Hemos ido avanzando ya con el cuartel militar que se instaló gracias al presidente Calderón en el 2013 y le digo que estamos por terminar 65 unidades habitacionales para las familias de la Sedena que pues van a generar una derrama económica importante y sobre todo la seguridad porque los hijos de los soldados van a estar en las escuelas de nuestro pueblo y eso pues obviamente genera seguridad para nosotros. ¿Cuántos militares? Sí, tenemos un proyecto muy ambicioso, la carretera más corta de la zona metropolitana de Monterrey hacia el estado de Texas es por Mier, es la carretera 54, traemos el proyecto del puente internacional Mier-Roma-Texas. Eso generaría obviamente una derrama económica súper importante en el municipio y sobre todo pues el empleo formal que buscamos en Mier.